Pues este medio de comunicación está de plácemes porque tenemos al gran analista de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión. Le agradezco mucho al maestro Álvaro Curva. Maestro, muchas gracias por permitirnos platicar unos instantes con usted, ¿eh? Al contrario, mi querido Ramsés, es un honor y saludos a toda su audiencia porque la verdad, qué gustazo que a ustedes les interese hablar de esto que tanto amo, que es la televisión. ¿Por qué es tan importante los emis, sobre todo para la televisión? Porque yo veo que aquí en México no estamos haciendo esa televisión como están haciendo en otros lados, ¿eh? Es muy importante que la televisión obtenga reconocimientos con credibilidad, que podamos establecer un premio donde realmente se consigan cosas, donde se sumen caridades, donde se puedan obtener resultados que se traduzcan en mejores contenidos para las audiencias. Los emis son premios que precisamente parten de esto, son confiables, son creíbles y reúnen a lo mejor de lo mejor de la industria más poderosa del mundo, que es la de los Estados Unidos. Por eso es fundamental que nos acerquemos a ellos y que aprendamos, que crezcamos a su lado. Ganó Juego de Tronos y ganó también Oliver Kitterich, que es una obra maestra, ¿eh? Ganó pura joya, también ganó VIP en la categoría de comedia, fue una gran noche para todos, porque en el caso de Game of Thrones estamos hablando de un producto muy popular, muy para la gente que ama la fantasía y que normalmente no obtiene nada en este tipo de ceremonias. VIP es una comedia muy popular también, que apuesta por algo que le gusta muchísimo al mercado de los Estados Unidos, que es la política. Entonces ahí tenemos otra reunión de mercado. Y lo de Oliver es fabuloso porque nos regresa a este gran origen del arte, de la televisión, de lo que tenemos que cuidar. Entonces si hacemos un análisis de todo lo que se entregó el fin de semana pasado, vamos a concluir que, caray, se le dio gusto a todos. Hay diversidad, hay riqueza, hay de dónde elegir, qué privilegio. Estamos todavía años los de una buena televisión, don Álvaro. No, México es una potencia mundial en el consumo de contenidos. Aquí tenemos a muchos de los mejores talentos del planeta y si no fuera así, pues entonces ¿por qué en todos los premios Oscar aparecemos de una manera o de otra? Lo que sucede es que nuestra industria no se ha abierto en términos globales para ponerse al tú por tú contra Inglaterra, contra Estados Unidos, como nuestros cineastas ponen ahí. El día que lo hagamos nos vamos a sorprender, porque obviamente si nos vamos a poner al tú por tú es porque vamos a hacer cosas de calidad. Y cuando hagamos cosas de calidad, bueno, a todos nos va a ir mejor. Es cosa, por eso insisto, de criticar mucho, de motivar a la industria, de asustarla, de impulsarla, para que dé el gran paso. Tiene todo para triunfar de veras. En este país, para donde volteemos, hay un gran productor, un gran director, un gran escritor, un gran actor, un gran escenógrafo, un gran maquillista, un gran músico. Lo tenemos todo, ¿eh? Y no hablo por patrioterismo, de que, ay, sí, soy mexicano y entonces tengo que apoyar a mi patria. No, o sea, ahí están los números, no me dejan mentir. Claro. Pero tenemos que creérnosla y tenemos que participar. Sin embargo, volvimos a Big Brother, don Álvaro. Bueno, nadie es perfecto. Y hay veces que el negocio de la televisión, pues, parece negocio sucio. Creo que es un error imperdonable lo que ocurrió con Big Brother. Creo que Big Brother, como recuerdo, estaba muy bien, como ejercicio de nostalgia, como algo que ocurrió hace muchos años. Bueno, podríamos considerarlo, estudiarlo, pero hoy es ridículo. Es ridículo porque ya cambiaron las circunstancias históricas y sociales, la gente se comunica de otra manera, el tema de la intimidad va por otro lado. Entonces, es absurdo regresar a eso. Es como si yo les dijera, ¿saben qué? Pues mañana vamos a hacer una telenovela en vivo y en blanco y negro. No, pues no, ya. Pues que burla, ¿no? Bueno, es lo mismo, es una burla. Además de que si hacemos un análisis de lo que está sucediendo en este Big Brother, en especial, nos podemos morir. Porque se está manejando como modelo aspiracional algo muy dañino, algo muy nocivo. Y yo creo que no se vale utilizar la televisión abierta para hacerle daño al pueblo. Don Álvaro, ¿le perjudica este programa a Adela Micha como moderadora? Adela, ella está más allá del bien y el mal. Adela es una gran comunicadora, una magnífica entrevistadora. Ella tiene una carrera muy aparte. Obviamente, pues, la llamaron, me imagino, para darle un poquito de credibilidad a esa porquería. Y la señora, pues, trabaja para esa empresa. La señora no puede decir que no. Claro. Además, está en su derecho de trabajar como, pues, todos, ¿no? La bronca es que, me imagino también, la engañaron y ahí está el resultado. Pero yo confío en que cuando acabe Big Brother, Adela continúe con su carrera y nos siga sorprendiendo. Si estudiamos la carrera de Adela Micha, vamos a encontrar también aportaciones muy valiosas. Porque no olvidemos que Adela ha brillado como mujer en un contexto donde los hombres son los que mandan. Y no hablo de México y no hablo de la tele. Hablo de las noticias en Televisión Abierta Nacional. Sin embargo, se extraña a Carmen Aristegui, ¿no? Uy, bueno, yo lloro todas las mañanas. La verdad, yo, además de escucharla en radio, la veía en el canal 52MX. Era una de mis grandes compañías audiovisuales. Porque la tele nos acompaña también, como la radio, y es un hueco que no se ha podido llenar. No se trata de hablar mal de los otros comunicadores, porque para todos hay. Claro. Pero, pues es que Carmen manejaba un nivel periodístico que ya no se está haciendo, un nivel de crítica, de opinión, que es un nivel que este país se merece y que tendríamos que pelear para que volviera pronto. Claro. Por último, maestro, mientras estaba usted en Los Ángeles en los preparativos de los semis, yo sé que el sábado no pudo dejar de ver la última emisión de Sábado Gigante con Don Francisco. Yo soy un gran defensor de Don Francisco, y lo digo con orgullo porque algunos compañeros hablan de él o de la televisión que él hacía con mucho desprecio, porque era una televisión popular, populachera. Hacer esa clase de contenido es un arte, y Don Francisco era como Chespirito. Es, como Chespirito, un artista, una persona que sabe involucrar a las audiencias, jugar con ellas, hablarle en su idioma, seducirlas. Entonces, es triste que se vaya, pero a mí lo que me llena de satisfacción es que se va bien. O sea, se va en grande, se va entero, no se va con problemas, no se va porque haya muerto, no se va porque físicamente tenga XY circunstancia que entonces nos hace tener de lástima o hablar mal de él. Se va muy digno. Qué gusto que la dignidad acompañe a un personaje de este tipo en su despedida. Qué gusto que además se esté despidiendo y que todos lo estemos reconociendo, y que en Estados Unidos le entreguen premios y lo que él se merece. También habría que revisar un poquito lo que él hizo, porque Don Francisco es un hombre muy inteligente, un hombre brillante, un hombre que conoce la televisión como pocos, un gran promotor de causas sociales, tan sencillo como que los teletones en América Latina no existirían si no fuera por él, lo cual ha beneficiado a miles de niños y a miles de personas y familias en todo el continente. Es un hombre al que hay que respetar y al que hay que amar y del que hay que aprender mucho. Mi admiración es siempre, maestro. Lo estaremos checando en alta definición y en milenio, tanto en periódico como por televisión. Maestro, es un honor, porque tiene usted muchos admiradores y muchos seguidores aquí en la región de Jalapa. No, al contrario, el honor es mío, de veras, les mando un abrazo muy cariñoso y cuando me necesiten, aquí me tendrán con los brazos abiertos, se los digo corazón. Maestro, muchísimas gracias. Gracias al maestro Álvaro Cueva, que nos da un repasón. Tres puntos importantes de la televisión, ¿no? Era importante hablar de los Emmys, del Big Brother y de Don Francisco. Yo sé que Amado Lince sigue llorando, pero bueno, van a poner sabadazo en Univisión. Así que, que no se ponga triste.